La vigésima primera edición del Primavera Teatral descorrió cortinas tras quedar inscriptos en el muro frontal del Teatro Bayamo los nombres de Yosvani Abril y Fredis Bedoya. Ambos creadores fallecieron recientemente a causa de la COVID-19, dejando su valiosa impronta en el Teatro Continental. Aquí Juan González Fife y Rafael González Álvarez destacaron la trayectoria y aportes de los teatristas que pusieran talento y empeños en función del trabajo cultural comunitario. Al Primavera Teatral, que se extenderá hasta el venidero 24 de mayo, asisten los premios nacionales Fátima Patterson y Dagoberto Gainza, así como los maestros de juventudes Vivian Martínez Tavares y René Reyes Flasquez. En tanto, Polichinela, Teatro del Viento, Teatro Estudio Macubá, Nuestra Gente, Teatro sobre el Camino y todos los grupos de las artes escénicas en Granma ofrecerán al público más de una veintena de presentaciones en salas y vecindades. Propuestas a las que se suman talleres, conferencias y debates en torno a los derroteros del teatro en nuestra nación. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Granma, Yaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!